El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció la recuperación y restauración de la Casa Taller del Artista ubicada en el municipio de Caldas, como un museo que haga honor al maestro Arenas y sirva de referente de la ciudad en el tema de cultura, y la recuperación de una obra proyectada por el artista como homenaje al político Luis Carlos Galán. El maestro hizo unas obras monumentales que se pueden mostrar en cualquier parte del mundo y son admirables. Tuvimos un maestro que pensó en grande y que nos dejó como legado que siempre podemos ser los mejores, exaltó el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Vamos a revivir su memoria mediante la recuperación de su casa donde hacía todas sus esculturas. El director del área metropolitana, Eugenio Prieto, y la gobernación de Antioquia se comprometieron a trabajar rápidamente para que Antioquia y Colombia tengan un nuevo museo, afirmó el matatario seccional.